¡Vamos! ¿Qué tal va la copa? Un poquito aburrido. Es de vuestro grupo, el de Rainer, ¿no? Sí, es la mujer de este tipo. Es de vuestro grupo. Es de vuestro grupo. Ese es más deportivo que la hostia. Te lo puedo abrir más deportivo. Mira, todo recto. Todo lindo. Línea para adelante, sí. A ver si son más rápidos aquí. Me pincho. No hay ningún juego de espada. Es muy descorazonado. Sí. Sí. Yo creo que estos deben ser un poco nuevos. Sí, sí, se ve. Pero hay algunos buenos también. Sí. Hay gente que está haciendo punta y corte. Esto es ropera. Se supone que es un juego de ropera. Pero están haciendo punta y corte. El combate anterior ha sido todo punta. Se han dado de hostias. Sí, ¿no? Entradas hasta la cocina. Hay muy pocos juegos de espada que no entran. Que haya un tocado sin que... Sin que les toque a otro, sí. Es porque no hay juego, no hay. Tienen la hostia con la espada larga. Pero con esto... Tienen la hostia que tiene mucho que prender. ¡Gracias! 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 No reaccionan ni si, tío. Sí. Eso me hace un poco raro. Hombre, que veo que no pilla cerca, ¿no? No, pero es que para eso no existe otra cosa que más a lo de ellos. Claro. Y aquí, pues por ejemplo, el segundo grupo que están empezando, concretamente Néstor, dentro de unos años lo hará mejor. Néstor... Que no se puede decir que el único trabajo que vale es el mío. Eso sí... Eso es ponerte una garganta en el cuello y cortarte. Y se cierre. Pero bueno, si lo llevan así... No.